Pues bueno, yo ahí no tengo elementos para hacer un juicio al respecto, eso está en manos ya precisamente de la Fiscalía, no tengo elementos para... También hubo varias agresiones a los elementos la semana pasada. Sí, como comentaba el Secretario, bueno, pues han sido reacciones, porque aquí a través de la Secretaría se ha hecho un gran trabajo de detenciones, tanto en lo particular de delincuentes como células también, entonces, pues hay reacciones, es natural, ¿no? Pero bueno, se están estableciendo y fortaleciendo los protocolos. ¿Y ha tenido contacto con los jefes de... con Sirena, Guardia Nacional? Eso lo tengo permanente. ¿El Estado va a llegar más gente? Miren, la coordinación institucional o interinstitucional la tenemos permanente, no coyuntural, a propósito de algún evento. Esa es día con día, todos los días, muchas en lo personal las atiendo, otras las atiende nuestro secretario, que es muy eficiente en ese aspecto. Tengo diálogo permanente, ustedes se dan cuenta, con el secretario, perdón, con el comandante de la zona militar, el general Núñez García Caramillo. Tengo mucha comunicación también con el comandante de la zona regional, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad del Estado. Eso es permanente, ese todo. ¿Selea no está sola, presidente? No, definitivamente. ¿El coche bomba es un nivel superior de violencia, no, tal vez? Pues lamentablemente sí, ¿no? Lamentablemente sí. Oiga, y a raíz de estos atentados contra los policías e incluso desde la semana pasada contra los guardias, ¿el gobernador se ha puesto en contacto con usted? Con el gobernador también tengo permanente contacto, con él, con su equipo que maneja el tema de la seguridad. ¿Qué compromiso tiene con Celaya, el gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía? Yo creo que es un compromiso de apoyo absoluto. Lo vemos permanentemente también, lo cual yo le agradezco al gobernador y a todo el gabinete, no solamente en seguridad, sino en todas las áreas. Oiga, y si hay un compromiso absoluto, ¿por qué no han disminuido los asesinatos de elementos de la corporación? Bueno, yo creo que no va en ese aspecto la cuestión, ¿no? No ha disminuido porque, pues como yo les comento, muchas veces son luchas internas de los propios grupos delincuenciales, muchas veces son reacciones ante la buena labor que está haciendo el secretario. Entonces, es multifactorial, ¿no? Presidente, ¿esto ha afectado la imagen del gobierno municipal, sobre todo porque Celaya sigue en la mira nacional? Bueno, miren, todo lo que hacemos, y ustedes lo saben que hacemos con una gran responsabilidad, no lo hacemos por aparecer o no aparecer en medios nacionales, en pros o contras, ¿no? No es para colgarnos medallitas o para, este, zafarnos de los problemas. Lo hacemos porque es el compromiso, y mi compromiso fue que trabajaremos y seguimos trabajando, estamos trabajando intensamente por recuperar la paz para Celaya y para los celayenses. ¿Usted ha considerado incrementar su seguridad? No, sigo exactamente con el mismo equipo que me hicieron. Oye, le preguntamos al secretario de Seguridad la semana pasada, pero ahora le preguntamos a usted, en este caso, ¿los ciudadanos pueden estar tranquilos? Yo creo que en términos generales, la población civil debe de estar tranquila, porque ustedes mismos lo saben, cómo se están dando y entre quién se están dando sus delitos. Pues, lamentablemente, bueno, hay ocasiones en que, pues, hay algunas víctimas que son las menos, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que podemos transitar y vivir el Celaya día a día con mucha tranquilidad, ¿no? Y seguimos trabajando, o sea, no hemos bajado la guardia. Alcalde, ¿y cómo califica la detención de uno de los presuntos implicados en el hecho de los elementos de la Guardia Nacional? Pues, bueno, es un tema que en lo particular no me gustaría emitir una opinión. Es un tema que tiene la Fiscalía, ¿no? No es un tema municipal. Muchas gracias.